Planeta 94 7 ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te va? Bien, bien Hola Vive el momento Hola, hola, ¿cómo están? ¿Y tú? Bien, bien ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Vamos a daros una vuelta en la camioneta ¿Te voy enfrente? Muy bien Les presento a Johanna, nuestra ganadora de aquí del hotel al concierto Están nerviosas, están nerviosas un poquito Ah, ok, con razón tú me digas así, rarito ¿Cómo estás? Oye, ¿qué hiciste para ganar? Yo, madre Mucho Le preguntaron cuáles eran los nombres de los integrantes de Rake Claro No, 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 sinceramente me preguntaron A ver, dile, ¿cuál fue la pregunta? La dinámica fue Pusieron como tres segundos de una canción Y tuve que adivinar cuál era Órale Desde que le pusieron su pez, tu mirada Ah, ¿sí? Sí, oye Bien, chécala Porque además tres segundos no son nada para reconocer una canción Lo hiciste muy bien El puro intro, ¿eh? Ah, sí, estuvo bien Es la segunda rola, ¿eh? Porque no te la pierdas Sí, Ana Sí Johanna, saluda a la gente de Planeta Gracias Estoy muy emocionada Muchas gracias Planeta Por este momento No, nunca lo voy a olvidar En serio Y es que tú serás la luz que ilumina mi andar Y el mundo se detendrá Mirar la noche Sí, lo ponés que se siente Y ya No se puede toquear Ay, muchas gracias ¿Cuándo se siente la ventana de Planeta? ¿Fui? Sí ¿Más? Fui fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas ¡Oye, sí hace tocado! Dentro de mí Fui todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me pedí Dentro de mí ¡Hola, güey! ¡Qué bien, qué bien! Ya la vamos a subir al escenario ¡Qué chulada! ¡Uy, sí, sería! Porque casi siempre que me pasa eso Yo